Hola, bienvenidos todos aquí, estoy súper emocionada. No se avienten tanto porque pueden hacer un accidente, pero díganme las preguntas o tienen respuesta. Me siento orgullosa, la verdad, es algo pues inesperado esta noche en el Teatro Metropolitano. Imagínate, un lugar donde muchos artistas han pisado y en esta ocasión, pues nos tocó a Wendy, a Paola, a Emilio, a Trixi, a Paul y a mí. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos un poquito. Pues voy a cantar mis temas musicales que es Pegrilosa y La Página. Y por cierto, vienen más canciones por grabarse, pero ahorita como es muy rápido lo de esto, están próximamente por grabar para en los siguientes escenarios ya cantarla con mi propia voz. Son unos covers que vamos a hacer. Sí, me dejó contento de estar acompañando a tu amiga. Estoy súper contenta, emocionada, fíjate que ya no se veamos desacostumbrado. Ya no se veamos tan desacostumbrado. Ya no se veamos desacostumbrado porque, pues, Wendy en el encierro, y yo trabajaba independientemente, Paulita también, y ahorita que eso le resulta y resalta, nos ha unido, se siente muy bueno. Es como en los inicios. ¿Entonces no se le subió a Wendy? ¿Y si decidió incluirlas dentro de todo este éxito? Sí, mira, eso es muy padre, que todavía no se tome en cuenta. A que mucha gente habló muy mal y que Wendy ya se separó de las pérdidas y que así le subió. No, 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 nada de eso. Fíjate que a veces la gente nomás juzga sin conocer o tratar a la persona. Que muchos de ustedes ya han tratado a Wendy y yo siento que no se la juzga. No sé a ustedes lo que... Oye, Gimeli, ¿es verdad que te vas al reality de Telemundo? No, estoy en plática. Me hacía en plática con eso. Todavía no me confirmo, todavía no me confirman. Por eso es que no he tocado ese tema. Y hasta que esté confirmada. ¿Y la suma de dinero hay de lo que ofrezcan? ¡Ay, hermana! ¡Qué te del escándalo! Bueno, pues, les mando un beso. Besitos, gracias. Y la boda, la boda, la boda. Siempre, los quiero. Ahí va a chacar, está a chacar, mírelo. ¡Gracias!